Se va a intoxicar con el agua Dejeme vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Y dice Dejeme vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Dejeme vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Dejeme vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido Si soy lo que llevo, si soy un bandero No va a dar un minuto, yo no soy malo con nadie Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le le importa Aunque no lo crean, con todo me llevo Yo tu algo me mundo, yo soy vagabundo Me dices que te vas, que ya no soy yo mío Me dices que te vas, que ya no soy yo mío Me dices que te vas, que ya no soy yo mío Que jamás me olvidarían, no, no me digas lo que tal Que sin ti yo me iría, que yo yo siempre iría El amor a toda tu vida No pude imaginar que yo iría este día A nadie me despedida con mi vida No pude irnos, no pude imaginar Pero algo me diría, pues siempre me decían Que yo también iría Ven a enloqueciendo en mi alma Mírame, que tú me tienes cansado Te llevo por todas partes Y nunca eres feliz Mátame, mi amor sincero es conforme A ti yo todo lo he dado ¿Qué más quieres de mí? Quiero Dios, que encuentres un hombre en tu vida Que te ha dado todo el cariño Que quizás yo no te di Quiero Dios, que encuentres un hombre en tu vida Quiero Dios, que encuentres un hombre en tu vida Que te ha dado todo el cariño Que quizás yo no te di Quiero Dios, que encuentres un hombre en tu vida Que te ha dado todo el cariño Que quizás yo no te di Olé, 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 olé Madrid, vamos a Madrid, España, carajo, en octubre Ahí, ahí Para Paula Y Belana Y Belana Y nos vamos a Italia Pronto 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 Vale, vale Olé, olé, olé Papachi, San Marcos Marina, Carmencita, la Pusana Molina, Sonido Vilche, con cariño Vaya, qué bonito Hora Incluso Paso Paso Por